Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y intenté con todo, dame cosas pa' que no Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca Quiero todo, ya no quiero lastimarme chocar dos veces el mismo paredo Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó, baby No, oh, oh, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a entrenarte tanto Ya la vez no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que la santa se la paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabaco Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no No, 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 no Por favor, no hables de amor Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas, taran, tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si me miras, jamás, taran, tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Vamos, amiga ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body y sin hacer deporte Tú no, no Nada más es que me importa Porque mi brujo la ansia cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó en lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Darte lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime mai De la que hay Esa night Te queda nice De tu clase Ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y yo le llamo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto Apareciste en enero Pude vacaciones Boto Y otro apareció primero Me estás embalajando Y eso que no es golosina Como yo me estás mirando Y eso que no soy vitrina Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, 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 uh Que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Se fue con los del Space Minos pa' la casa sin Waze Para verlo face to face Llamándome location Le pone triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, a donde nos vamos Te llevo a mí, a mí a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezcamos alcohol, playa y arena Mezcamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta treinta El party revienta Llegamos Llegamos y se caen los chistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión Hace calor Dame otro show Que esta noche Entender Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las 4 am, las 5 am Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda mando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no hay más sin vos Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gasta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Me hace en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Que más pues Como te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero que más pues Que ha habido Te perdí el rastro Por distraído La fama de esto Me tiene jodido Pero no me olvido De lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Cabello Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? Ey Algo se no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Ey Ninguna cosa no te aporta Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula Ya cambió su norte Uh Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti No Ey Yo soltera para ti No Si a cajón lo que esa noche no timo Ey Lo que esa noche no timo Uh Papá, que es lo que sé que quieres saber Dónde estoy, voy Dime mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh i va a lo que no voy O oh 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 CuandoJustice lo que vículo se lo Otro apareció primero Me estás embalajando Y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y el party revienta Te did te Se fue con los de L-Pace Vinos pa' la casa sin waist lö singing Para verlo face to face Hey, dame lo que Llamándome location Te pone Triple X como Explanation, mami Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Lo supiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gusta en argentino Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me bailes Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Llegamos y se caen los chistros Todos subados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivos Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompen Mami, tengo lo de después Vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprendes Conmigo al party nunca se suspende Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé yo no frené La invité a laughter porque se parte Qué bueno darte y date otra vez La llevé pa' Neko y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que la sume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready, la luna llena Y con todos mis perros salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blondes Alguna gasta se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solos bla-bla-bla Pero si estamos solitos Me pediste un Fernet Mucho mua-muah-muah Si me miras a matar-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos papi na-na-na Cuando estamos acompañados solos bla-bla-bla Pero si estamos solitos Mucho mua-muah-muah Tini-tini-tini-mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Quince, 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 quince Quince, quince La nena de Argentina Le, le, leire Le, leire Le, le, leire Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté con toda mi cosa Pa' que no joder Amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Entre nosotros dos Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tapón Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No No ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor Nena por favor No hables de amor Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras Conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Lo mío Lo mío El agua Baby, fluyo Aunque mañana te vaya Yo no sé Amigos 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 Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Mi, 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 mi Mi, 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 mi La nena de Argentina Le, 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 le Le, 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 le Vamos, amiga ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver, cabello Oh, 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 oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Hey Algo se no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Hey Ninguna con esta parte Tengo este booty sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ay, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche notimos Ay, lo que esa noche notimos Bate lo que sé que quieres hacer ¿Dónde estoy? Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Oh, 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 oh A dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, oh, 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 oh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, oh, oh, oh La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet De Luis de setenta, treinta El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FN, te lo hice 70-30 Y el party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamándome en location Te pone triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan buena o tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Róbame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te muerto de fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los litros Todos subados, apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro shot Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Siempre agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprendes Conmigo al party nunca se suspende Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey, las 4 a.m. Las 5 a.m. Con esa bebé ya no frené La invité al after porque se parte Qué bueno darte y date otra vez La lleve pa' Neko y queda mando el sur Ahora está pidiendo que la sume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos red y la luna llena Y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone y prendemos blones Alguna gasta se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Me hace un cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Yo sé que te metes tomo Yo sé que te metes tomo Se metes tomo No Yo sé Me pediste un Tim Gracias por ver el video